Las abejas. Son las abejas las que hacen la miel. Dices cualquier cosa, mi pobre Lee. Sí, es el dolor. Yo me entiendo. ¿Quién querría una mujer estéril? Deberías hallar un hombre que ya tuviese hijos y comprobar si eres tú o Cassine quien era estéril. ¿Tú crees? Pues sí, si no, ¿cómo saberlo? Basta ya. Tu pobre hermano aún está tibio. Es verdad. Es pronto para hablar de eso. No, no, no. Perpintero, nosotros lo haremos. Permíteme, estoy acostumbrado. En los últimos juegos del califa levanté un camello. Sí, seguramente, pero él no es un animal. Bien, vamos, ayudadme a vosotros. Perdón. Cogeremos cada uno un miembro. Con cuidado. Uno, dos, tres. Esa es.